Y el Iberostar Tenerife sigue en la lucha por disputar los play-offs por el título de la Liga Endesa. Ha recuperado plaza entre esos ocho primeros y no la quiere perder. Es su gran objetivo superada la desilusión en la Champions. Quedan dos encuentros, el primero este sábado ante Unicaja. Centrados en la Liga, las últimas victorias con Breogán y Obradoiro alimentan la motivación que es máxima y con el objetivo al alcance. El duelo más inmediato les enfrenta el sábado a la Unicaja Málaga, un equipo al que ganaron en la primera vuelta y en Copa. Lesor, Sermadini y por dentro Wiljer, que son claves para ellos porque siempre hay uno de los tres, por lo menos, que destaca con grandes números, siendo muy sólidos ahí. Y bueno, tendremos que ser un equipo táctico como lo fuimos las dos veces que les hemos ganado en Copa y en el Martín Carpena. Satisfecho por su rendimiento y porque la clasificación para el play-off no depende de terceros. Me haría ilusión acabar el jugador más valorado de la competición, pero me haría más ilusión meterme en los play-offs porque al final el trabajo mío personal seguirá siendo muy bueno. Compensar, entre comillas, la racha negativa con esta positiva que nos puede acercar muchísimo a meternos entre los ocho primeros y que era nuestro objetivo a principio de temporada, que se complicó por los resultados hace un mes y medio y que ahora está en nuestras manos. Creo que ya no dependemos de nadie, ganando los dos nosotros jugaremos los play-offs, la posición sí que dependerá de otros resultados, pero es verdad que podemos quedar quintos hasta novenos, creo, o sea que en dos partidos nos vamos a jugar cinco puestos. En la última jornada se enfrenta al Fuenlabrada en domingo con horario unificado.